Con más de 200 nadadores se cumplió el fin de semana Festival Deportivo de Natación en la piscina del Inderba. Generando estos espacios para que los niños puedan venir a hacer sus intercambios deportivos entre los clubes asociados al Inderba y los niños que hacen parte de las escuelas deportivas para mostrar las habilidades y destrezas que han adquirido durante los procesos. La natación tiene varias fases, la mayoría de estos niños estamos en una fase de iniciación y formación. Se llevaron a cabo las pruebas de estilo libre, patada de estilo libre con tabla y vamos a tener pruebas de estilo espalda. Los niños y jóvenes mostraron su nivel deportivo. En esta competencia, luego de dos años, tuvieron de nuevo para que estos chicos estuvieran en contacto con las piscinas. Vienen dos paradas más, a final de noviembre y otra para diciembre. Y queremos que los niños se enamoren de esta bonita disciplina en la cual han participado el día de hoy 160 niños de diferentes clubes y de las escuelas integrales de desarrollo deportivo. Realmente estamos reactivando la disciplina de natación y así queremos reactivar los diferentes deportes que hemos ofertado dentro del programa de la Escuela Integral de Desarrollo Deportivo. Para los padres de familia que lo acompañaron, felices de ver en el nivel que están sus hijos las nuevas promesas de la natación en Barranca Bermeja y Santander. Muy positivo agradecerle al INDERBA, a la alcaldía por esta clase de eventos, porque para los niños después de todo este tiempo de pandemia fue muy bueno poder ya empezar a participar y poder hacer parte de estos eventos que para ellos es muy importante y para nosotros como padres apoyándolos siempre. Entonces muy agradecida por esta clase de eventos que está haciendo la alcaldía de nuevo. El festival fue patrocinado por el INDERBA desde muy temprano el día sábado. Porque hoy vine con mi mamá, con mi hermana y con mi papá. Hoy es mi primera vez que vengo aquí a natación a recibir mi medalla. Bien, me pareció súper, porque he tenido otra vez contacto con la piscina y aprender a nadar. Para finales del mes de noviembre y diciembre se tiene previsto el segundo y tercer festival. Gracias. Gracias.